Al hijo de recordado, artista, José Lito López, se viene, José López y Julio, ¡Fuerte el aplauso! 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 Si me estás queriendo, si me estás amando Anita Lucy, yo también te amo Anita Lucy, Anita Mari Si me estás queriendo, vámonos conmigo Anita Lucy, Anita Mari Si me estás queriendo, bailarás conmigo Primeramente doy gracias a Dios por un día más de vida Muchas gracias a quienes hicieron posible para que este humilde servidor esté presente por acá Muchas gracias, vamos a hacer bailar, disfrutar ya que no tenemos mucho tiempo y tratamos de hacer lo mejor Suena maestro, esto dice con cariño Busquen a más su parejita, busquen a más su parejita No importa si eres casada, soltera Viuda, divorciada, votada, fallada de todas El sonido Huombrita, si tú me quieres, huombrita, si tú me quieres, huombrita Huombrita, si tú me quieres, huombrita, si tú me quieres, huombrita No importa si eres casada, así te quiero, huombrita No importa si eres viugla, yo más te adoro vivir Huombrita, si tú me quieres, huombrita No importa si eres casada, huombrita No importa si eres casada, no importa si eres soltera, yo más te adoro vivir Huombrita, 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 huombrita Zapateadito se baila Zapateadito Es, 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 es Y donde esa buen tinte, donde esa buen tinte se baila Y donde sea los mazaleres, levante la mano Solo los mazaleres Los que se bañaron para venir al baile, levante la mano Los que no alzaron ya saben por qué Huombrita, si tú me quieres, huombrita Huombrita, si tú me quieres, huombrita No importa si eres casada, así te quiero, huombrita No importa si eres soltera, vamos conmigo, huombrita El chobanito, huombrita Y para los duros del motocross, también presente por acá Aunque tu mamá no quiera, conmigo me dirige, huombrita Aunque tu mamá no quiera, conmigo me dirige, huombrita No importa si eres casada, así te quiero, huombrita No importa si eres soltera, vamos conmigo, huombrita Zapateadito, mujer Y donde esa huombrita se baila, donde esa huombrita Uno, dos, uno, dos, uno Eso bien bonito, bien bonito Y en donde están los novios, ahora no vas a bailar a los novios Al propietario de un carro rojo Estamos utilizando por allá afuera Y vamos cambiando de pasito Más saltadito, más saltadito, bonito ¡Llena, caramba! Sacará nomás a bailar, sacará nomás a bailar, bonito Y que vivan los novios Y que vivan los sueños de casa Querida, huombrita, bailarás conmigo Oigan, doble vuelta, todita, derecha Querida, cerita, bailarás conmigo Oigan, doble vuelta, todita, por ti Si me estás queriendo, querida, huombrita, bailarás conmigo Oigan, doble vuelta, oigan, doble vuelta Si me estás queriendo, querida, huombrita, bailarás conmigo Oigan, doble vuelta Y con las palmitas arriba Querida, querida, huombrita, bailarás conmigo Querida, rosita, bailarás conmigo Oigan, doble vuelta, todita, derecha Querida, rosita, bailarás conmigo Oigan, doble vuelta, todita, derecha ¡Eso, bonito! ¡Eso, bonito! Estás queriendo, querida, rosita Oigan, doble vuelta, oigan, doble vuelta Si me estás queriendo, querida, huombrita Oigan, doble vuelta, oigan, doble vuelta Y dando esa vueltita, dando esa vueltita Se baila ¡Eso, bien, bonito! ¡Eso, bien, bonito! ¡Uy, nos, unos, unos! ¡Joselito López, para ti! ¡Uy, nos, unos, unos! Así nomás ¿Y ya están cansados? ¿Quieren seguir bailando? Levante la mano al que ha escuchado La nuevecita de Joselito López Jr. Una cerveza Otra cerveza Para matar esa pena Que siendo suene maestro Y esto dice Busquen nomás su parejita, hermano Eso, saque nomás su bailar Y tráiganme esas javitas por acá Y se ve el primer afiche ¿A dónde se ve el primer afiche? Una cerveza Una cerveza Otra cerveza Una cerveza Otra cerveza Para matar esa pena Que siento Para matar este sentimiento Para matar esa pena Que siento Para matar este sentimiento Eñecito, ya se ha marchado Eñecito, ya se ha marchado Ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú me has secado Y ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú me has secado ¿A dónde será el primer afinche de la noche? ¿Y cómo dicen? Una cerveza, otra cerveza Una cerveza, otra cerveza Para matar esa pena que siento Para matar ese sentimiento Para matar esa pena que siento Para matar ese sentimiento Eñecito, ya se ha marchado Eñecito, ya se ha marchado Ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú me has secado Y ahora solito yo ando tomando Para olvidarme que tú te has marchado Para olvidarme ingrata Y en donde sean las ingratas no el corazón Hecho bonito Y vamos cambiando despacito En donde están los caballeros que tienen dos mujeres Los que tienen dos amores Levanten la mano los que tienen dos amores Suena bonito A mi voz se apucha con lengua No más A mi voz se apucha con lengua A mi voz se apucha con lengua Para mí en la mejilla Para mí en la mejilla A mi voz se da el cariño A mi voz se da el cariño Para mí en más o menos Para mí en más o menos Porque tú eres el oceano A mi voz se un celular nuevo A mi voz se un celular nuevo Para mí en más barato Para mí en más barato A mi voz se voy en el carro A mi voz se voy en el carro Y conmigo a caballo, y conmigo a caballo Porque tú eres celosa Solo porque tú eres celosa, mujer A mi bolsa llevo en mi carro Y de ti a caballo nomás, juanbrita Y en donde están las celosas En donde están las tóxicas de la noche A mi bolsa vista la moda, a mi bolsa vista la moda Para ti algo usado, para ti algo usado A mi bolsa perfume caro, a mi bolsa perfume caro Para ti el más barato, para ti el más barato Porque tú eres celosa Ay conmigo a caballo, ay conmigo a caballo Ahora mismo, a las dos las mantengo A las dos las mantengo No quiero ver las celosas No quiero ver las celosas A las dos mucho las quiero A las dos mucho las quiero Ay, mis vidas, juanbrita Así nomás, muchas gracias Y ya están cansados Ahora sí, cambian nomás de parejita Tómese un traguito por ahí a los amigos En donde están las solteras Levante la mano a las solteras En donde están las machonas Maestro, estamos listos Una mirada y una sonrisa Y los que se enamoraron con una mirada y una sonrisa Y los que se enamoraron con una mirada y una sonrisa Fue conquistado mi corazón Fue conquistado mi corazón Una mirada y una sonrisa Fue conquistado mi corazón Por un ingrata que no sabía Cuanto le amaba este corazón Por un ingrata que no sabía Por un ingrata que no sabía Cuanto le amaba este corazón Y en donde están los cachudos Chudos A él se ha ido lejos de mí A valorar lo que le di A él se ha ido lejos de mí A valorar lo que le di A tu cariño, a tu amor A él hubiese sido mi gran error A él hubiese sido mi gran error Y en donde están los marzaleres Levante la mano los marzaleres Y que vivan los obvios No se escuchan, no se escuchan ¡Y vivan los obvios! A él se ha ido lejos de mí A valorar lo que le di A él se ha ido lejos de mí A valorar lo que le di A tu cariño, a tu amor A él hubiese sido mi gran error A tu cariño, a tu amor A él hubiese sido mi gran error Era tan linda, pero por fuera Porque por dentro sin corazón Era tan linda, pero por fuera Porque por dentro sin corazón Ella le grata no lo sabía Cuanto le amaba en mi corazón Ella le grata no lo sabía Cuanto le amaba en mi corazón Ella le grata no lo sabía Cuanto le amaba A él se ha ido lejos de mí A valorar lo que le di ¿Y en dónde están los que saben bailar el Caraguay? ¿Y en dónde están los que saben bailar el Caraguay? Esos saltaditos se bailan, saltaditos Bienvenido al Caraguay, Caraguay, Caruay Bienvenido al Caraguay, Caraguay, Caruay Ahora bailan todos ya, Caruay, Caruay Ahora bailan todos ya, Caruay, Caruay Ya partiendo Caruay, Caruay, Caruay Bienvenido al Caraguay, Caruay, Caruay Bienvenido al Caraguay, Caruay, Caruay Bienvenido al Caraguay, Caruay, Caruay Ahora bailan todos ya, Caruay, Caruay Ahora baile todo yo, caraboy, caraboy Zapateando, caraboy, caraboy, caraboy Dando la vuelta, caraboy, caraboy, caraboy Y entonces ya la voy, ya le negó las palmitas arriba Las palmas arriba que suene, las palmas arriba que suene Las palmas arriba que suene, bonito Y como dice, a mí no me dices A mí no me dices, a mí no me dices Con el cariño Luego me engañaste, luego me metiste Con el vecino amaneciste A mí no me dices, a mí no me dices Con el cariño al otro le dices Luego me engañaste, luego me metiste Con el carangue amaneciste Ese baile, ¿dónde está vueltina? Está partiendo, está partiendo, está partiendo bonito Eso bonito, bonito se baila Y en donde están los caballeros más alegres Que ya bien bonito, bien bonito se baila Y ya se ha cansado A mí no me dices, a mí no me dices Con el cariño al otro le dices Luego me engañaste, luego me metiste Con el vecino amaneciste A mí no me dices, a mí no me dices Todo el cariño al otro le dices Luego me engañaste, luego me metiste Con el vecino amaneciste En donde están los que quieren seguir bailando Más saltadito, más saltadito se baila Zapaté, zapaté, zapaté bonito Y dando esa vueltina Y dando esa vueltina Necesito chauermiski, chauermiski, quiero yo Necesito chauermiski, chauermiski, quiero yo Para el dolor de mis penas que no me deja dor Necesito chauermiski, chauermiski, quiero yo Necesito chauermiski, chauermiski, quiero yo Para el dolor de mi espalda que no me deja dor Para el dolor de mi espalda que no me deja dor Chauermiski, chauermiski, quiero yo Chauermiski, chauermiski, quiero yo Para el dolor de mis penas que no me deja dor Por culpa de esa huambrita que se ha marchado de mi Y dando esa vueltina Y dando esa vueltina, se baila dando esa vueltina Necesito chauermiski, chauermiski, quiero yo Necesito chauermiski, chauermiski, quiero yo Para el dolor de mis penas que no me deja dor Por culpa de esa huambrita que se ha marchado de mi Necesito chauermiski, chauermiski, quiero yo Necesito chauermiski, chauermiski, quiero yo Para el dolor de mi espalda que no me deja dor Para el dolor de mi espalda que no me deja dormir Chauermiski, chauermiski, quiero yo Chauermiski, chauermiski, quiero yo Para el dolor de mis penas que no me deja dor Por culpa de esa huambrita que se ha marchado de mi Ten soñito Ten soñito En soñito chauermiski, 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 chauermiski Pero esto dice con cariño Aldo de manguera yo te voy a dar huambrita Ahora si se animaron a bailar los padrinos sonar Ahora si se animaron a bailar los padrinos sonar Desde arrestareымki, chauermiski, chauermiski, chauermiski Y yetta de chauermiski Zool Crohn Ok 케 Que no comes nueve meses mal Ahora con sanchiche también voy a dar Para que en tu copas hasta reventar Ahora con sanchiche también voy a dar Para que en tu copas hasta reventar Ahora no me suena el novio, la novia Y que vivan los padrinos Y en donde sea la manzalera, levante la mano Solo la manzalera con las manitos arriba Eso bonito Y en donde sea los dueños de casa, levante la mano Los dueños de casa Bailará, bailará Que ya mismo nos vamos Y como suena Clever Quintenix Y a donde se va el primer afiche En donde sea quien se quiere llevar el primer afiche Una soltera de la noche Una soltera Venga, venga Lleve su afiche Eso, ni do, ni do Y en donde sea vueltita se baila Y en donde sea vueltita se baila Y en donde sea vueltita se baila Yo te voy a dar Para que no comes nueve meses mal Algo de manguera Yo te voy a dar Para que no comes nueve meses mal Ahora con esa chicha También voy a dar Para que no comes hasta reventar Ahora con esa chicha También voy a dar Para que no comes hasta reventar Y para esos amores que solo mienten Nos ilusionan y se van Nos ilusionan y se van El sonido ¿Dónde estará mi propio amor? Que no te he podido olvidar Sabiendo cuando yo te amé Así me dejas sin tu amor Sabiendo cuando yo te amé Sabiendo cuando yo te extraño Sabiendo cuando yo te extraño Así me dejas sin tu amor Eres a pronto corazón Que sin ti no se vio vivir Eres a pronto mi amor Que sin ti me voy a morir Eres a pronto mi amor Que sin ti me voy a morir Regres a pronto mi amor Que sin ti no se vio Eres a pronto mi amor Que sin ti no se vio Y no se vio vivir Y no dejas los despechados Los despechados por un amor Las cachuras por acá Regres a pronto Regres a pronto mi amor Que sin ti me voy a morir Y no dejas los despechados 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 Porque Dios mío es el dolor Así no puedo yo vivir Mejor llévame en ese mundo Así podré yo volver igual Mejor quítame mi asistir Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir Si, 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 si ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, guaprita? ¡Suscríbete! 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 Sobiendo cuando yo te enseño, así me dejas sin tu amor Sobiendo cuando yo te enseño, así me dejas sin tu amor Dime mujer Cuando ella bailita, cuando ella bailita se baila José Lito López para ti Dime si me quieres mujer O si no, aléjate de mi Para ti, grata con cariño Si, 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 si Dime, dime si me quieres corazón Dime, dime si me amas por favor Dime, dime si me quieres corazón Dime si me amas Toda la vida, siempre, siempre te amaré Toda la vida, siempre, siempre te querré Toda la vida, siempre, siempre te amaré Toda la vida, contigo estaré Que son que es entre damitas Ya que no hay caballeros por acá Si o que mi pana Que sonido se baila bonito Que sonido se baila bonito Y en donde sea la pasarene Y nos vamos, muchas gracias Nos vamos al día, a la mitad del mundo Quinto, Ecuador, allá nos vamos Y ese grupito como bailan Dime, dime si me quieres corazón Dime, mujer, dime Eso, zapateadito, zapateadito Dime, dime si me quieres corazón Dime, dime si me amas, por favor Dime, dime si me quieres corazón Dime, dime si me amas, por favor Toda la vida siempre, siempre te amaré Toda la vida siempre, siempre te amaré Toda la vida siempre, siempre te amaré Toda la vida te querré mi piel Y si está bailando el novio Levante la mano el novio, entonces el novio Devuelvan al novio que él se robó En donde ese novio, levante la mano Cuando te llamaba, tú no contestabas Cuando te llamaba, tú no contestabas Cuando te llamaba, tú no contestabas Cuando te escribía, tú me ignorabas Cuando te llamaba, tú me rechazabas Cuando te escribía, tú me ignorabas Cuando te llamaba, tú me rechazabas Júgases conmigo, ingrata mujer Júgases conmigo, ingrata mujer Ahora estás con otro, dejases por otro Y ahora estás llorando, ingrata mujer Júgases conmigo, 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 ingrata mujer Cuando te quería, tú me despreciabas Cuando pasé abajo, tú me rechazabas Cuando te llamaba, tú me rechazabas Cuando te escribía, tú me ignorabas Cuando te llamaba, tú me rechazabas Cuando te escribía, tú me ignorabas Y nos vamos, muchas gracias A quienes bailaron, a quienes disfrutaron Y a los que no, mil gracias Ella marca el paso, marca el paso, marca el paso bonito Una, dos, una, dos, una, dos El animador de la noche Póngase filas el animador Venga mi hermano, venga Le dejamos ir Que vivan los novios Un aplauso para Joselito Junior Hijo del recordado, Joselito López Si se acuerdan, ¿no? Vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor Eso, duro ¿Dónde están esos caballeros? No hay caballeros esa noche Dios mío Los caballeros se han ido a casa Un aplauso, mujercita Ok Nos vamos a la papa Entonces, pero vamos con la llapa de Joselito Nos vamos a la papa, ¿ya? ¿Estamos bien? Ok Listo A la cuenta de Uno Dos Tres Venga, Joselito Junior Un placer a los tiempos que lo veo, hermano Cada día Cantando en varios escenarios, ¿no es cierto, Joselito? Que chévere Te felicito que sigas la carrera de tu papá Éxitos Y además también para que sigas cantando en muchos escenarios Eso es el legado que dejó tu papá Y eso tienes que hacer Demuéstralo en esta noche Y en muchos momentos más Bueno, muchas gracias a quienes hicieron lo posible Para que nosotros estemos presentes por acá Ya que tenemos que cumplir otro compromiso En la mitad del mundo, Quito, Ecuador Allá nos vamos Suene, maestro Y con esta nos vamos Muchas gracias Nos pasamos a despedir ¿Por qué el deporte es así, mujer? Busquen Busquen nomás un perejito, busquen Y en dónde están los despechados? Música ¿Por qué te portas así, ingrata pa'l corazón, sabiendo que yo te estoy, maldito mi corazón? Música ¿Por qué, mujer ingrata, por qué? Música ¿Por qué, mujer ingrata, por qué? Música Suena bonito, José Lito López para ti, Junior me dice por ahí Música Y dando esa vueltita se baila, y como dice ¿Por qué te portas así, ingrata, sabiendo que yo te estoy? Música ¿Por qué, mujer, por qué? Música Si un día quieres volver, a mí ya te encontrarás Porque yo ya estaré con alguien mejor que tú Si un día quieres volver, a mí ya te encontrarás Porque yo ya estaré con alguien mejor que tú Música ¿Y en dónde están las solteras? Lévate la mano de las solteras Música A caramba, por acá están tres solteras Música ¿Disponibles o no disponibles? Música Toma las flores Música Y nos damos muchas gracias Música Toma las flores, yo te adoraba Música Música Como a las flores, yo te adoraba Prenta de mi vida Como a las flores, yo te adoraba Prenta de mi vida Música Jurás es quedarte todita la vida Y ahora tú me dejas, yo no sé por qué Jurás es quedarte todita la vida Y ahora tú te marchas, hago otro querer Música Un saludito para la radio Tropicana de Cuenca Música 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 Un saludo especial para Giovanni Producciones Internacional Música Suena mi música hermano Música Como a las flores, yo aprendí a querer Música Yo te adoraba Prenta de mi vida Música Como a las flores, yo aprendí a querer Música Yo te adoraba, prenta de mi vida Música Jurás es quedarte todita la vida Y ahora tú me dejas, yo no sé por qué Jurás es quedarte todita la vida Y ahora tú te marchas, hago otro querer Música Jugas es conmigo, hombre ya querí Cuando más se amaba, prenta de mi vida Jugas es conmigo, hombre ya querí Cuando más se amaba, prenta de mi vida Pero de olvidarse de mí una cocina Tú para mí fuiste la flor más hermosa Pero de olvidarse de mí una cocina Tú para mí fuiste la flor más hermosa Música Música Tú para mí fuiste la flor más hermosa Agua brinda Música Y ahora tú te marchas con otro querer Música Música Hasta la próxima, baby! Música 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 Música